Bueno, vamos a analizar el empate sin goles del Real Madrid ante Osasuna. Dentro vídeo. Muy buenas, bienvenido a Jaime Erengue, bienvenido a tu canal madridista y aquí estamos para analizar este empate, un empate que yo creo que podemos pagar carísimo a final de temporada. Podemos echar muchísimo de menos estos dos puntos que hemos perdido hoy ante un club atlético Osasuna muy valiente y muy aguerrido. Es verdad que el Real Madrid ha salido con el once que yo vaticiné ayer aquí en Jaime Erengue en el vídeo de la previa del encuentro. Únicamente me equivoqué en el guardameta. Pensaba que era un buen día para poner a Andrei Lunin. Ha jugado finalmente Thibaut Courtois. Ha entrado Eduardo Camavinga y es cierto que además se ha caído de la convocatoria a última hora Luka Modric por el tema de una lesión muscular. Un Real Madrid que la primera parte ha llevado más la iniciativa pero tampoco un dominio absolutamente claro y le ha faltado pegada. Y al fin y al cabo la segunda parte más de lo mismo. Un Real Madrid que ha tenido que cambiar Carlo Ancelotti a Camavinga por el tema de la tarjeta amarilla. Ha retrasado a Marco Asensio para jugar de centrocampista y ha ubicado a Rodrigo Goez como extremo. Al final el Real Madrid es verdad que ha acabado jugando con un 4-2-4 o un 4-3-3 pero con Hazard como media punta y jugando con Krosika se mira en una especie de doble pivote. Un esquema que a mí no me ha gustado en absoluto. Tengo que decir que el Real Madrid en la segunda parte en ciertos momentos ha abusado de los centros. Se ha partido en demasía y lo ha podido pagar Carlo en una jugada en la que Moncayol ha disparado al palo y el Real Madrid se ha podido quedar incluso en cero puntos hoy. A pesar de ello considero que el Real Madrid ha hecho suficientes méritos como para ganar. Ha tenido un jugadón Messier en el que le ha pegado con la zurda también al palo y luego ha tenido varias incursiones. Alguna jugada de Marcelo que incomprensiblemente ha fallado. Yo quizás haya echado de menos también un último cambio de Carleto poniendo a un último delantero fuera Jovi Comariano porque creo que de perdidos al Río y que al Real Madrid un empate en casa ante Osasuna o ante cualquier rival que sea de mitad de tabla para abajo es prácticamente una derrota. Creo que era un momento. Se ha perdido una oportunidad de oro para haber hecho sangre más si cabe al FC Barcelona y veremos qué pasa de cara a la clasificación con el Atlético de Madrid y con el Sevilla que a día de hoy sin ninguna duda además también de la Real Sociedad son los rivales más complejos que tiene el Real Madrid de cara al título. Yo creo que el rival más serio y más evidente a largo plazo va a ser el Atlético de Madrid. No voy a dar por muerto al FC Barcelona pero es cierto que después de la derrota de hoy ante el Rayo Vallecano se ve todavía más que es un club sin alma con muchísimas carencias y que no es aspirante absolutamente a nada si sigue llevando estos derroteros. Pero bueno, hoy bastante descontento con el resultado porque creo que el Real Madrid, y lo lleva haciendo de un tiempo a esta parte, no aprovecha sus oportunidades. Esta es mi opinión. Esto es lo que creo yo acerca del partido y ahora me queda lo más importante que sabéis. Bueno, es saber qué es lo que opináis vosotros. ¿Qué os ha parecido a vosotros el encuentro? ¿Veis bien el punto al final dada la ocasión de Moncayola? ¿Creéis que el Real Madrid ha perdonado? Ya no sólo por cómo ha ido el partido sino por el contexto en el que entraba al encuentro. Dejádmelo en vuestros comentarios y dar like. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, que no os cuesta nada suscribiros al canal si no lo estáis. Y así estáis al día acerca de las mejores noticias del Real Madrid y del mundo del fútbol en general. Mañana viene un vídeo especial, no os lo podéis perder. Mañana voy a subir un contenido de cuando estuve la pasada semana en Roma. Voy a subir mi experiencia viendo un Lazio Inter de Milán. Con lo cual, mañana, 23 horas de España. Te espero aquí, en Jaime Herengue. Te espero en tu canal madridista.